Desde los 5 mil pesos, el vestuario infantil... Generalmente TikTok muestra juegos, bailes o desafíos. Sin embargo, en las últimas semanas, la plataforma se ha llenado de videos de gente promocionando ofertas, dando tips para encontrar los precios más bajos. Y cómo no si la inflación se ha vuelto una de las grandes inquietudes de los chilenos. Sí, mira, primera vez que vengo acá a mirarse acaso hay ofertas o algo así, pero sí, por lo general yo creo que estamos buscando el tema de las ofertas. Yo antes no venía a los outlets, ahora vengo mucho más. También, por ejemplo, trato de ir a comercios mayoristas en vez de supermercados. Durante este invierno, la gente esperado para comprar cuando hay liquidaciones o derechamente, se van a los outlets donde sí o sí, los precios de parcas o chalecos, productos generalmente más caros, se pueden encontrar a valores más convenientes. Ya mira, tenemos estos polerones que empiezan con el 60% de descuento. Empezando la inflación, el mes pasado empezó bastante bueno el mes. La verdad que ha crecido bastante el público y buscando más ofertas. Según cifras de CADEM, debido a la crisis, en los últimos seis meses las familias comenzaron a cambiar ciertos hábitos. Un 88% declara estar más atento a las liquidaciones y ofertas, mientras que un 86% afirma haber disminuido las salidas a comer. Además, un 8% asegura haber dejado de darse ciertos lujos. Lo que están haciendo es ajustar, básicamente, comportamientos. Por ejemplo, menos salir a comer afuera de casa, menos salir de vacaciones o al menos cambio en el plan de vacaciones por actividades más económicas, menos fuera de Chile, más dentro de Chile. Uno compra más lo necesario y se sale menos también a comer fuera, más a la casa. Por ejemplo, mañana mismo le vamos a celebrar a los niños en la casa. ¿Y antes qué habrían hecho? Nos habríamos llevado probablemente entretenciones y cosas que al final te salen mucho más caras y ahora tenemos cinco nietos, entonces te sale pesado. El grupo de amigas cuenta que antes iban siempre por un café después de sus clases de gimnasia. Hoy eso se hace solo de vez en cuando. ¿Y si van a un restaurante? Se eliminan, se piden platos más chicos, menos económicos. ¿Y empiezan a cotizar? A cotizar, justamente. ¿Y hay algún plato que ustedes han visto que es más barato? El pollo con arroz. ¿Ese pide? El pollito está rico hasta el momento, es lo más barato. El pollo con arroz no falla, pero lo que sí dejaron de hacer es pedir comida por delivery. Reclaman que ya no es lo mismo de antes. Uno cuando pide las cosas, las porciones son más chicas ahora, son mucho más chicas que antes. Por ejemplo, en la fajita, la fajita antes uno pedía una fajita y venía tera llena y ahora viene casi la tres cuartos. El rubro de los restaurantes está preocupado porque, claro, los alimentos han subido sus precios y a ellos no les queda otra que hacer lo mismo. ¿Cómo no perder clientes? Aquí, algunos ya están adoptando estrategias. Yo empecé a hacer compras al por mayor de productos que están subiendo constantemente. Mucha cantidad de pisco, mucha cantidad de los perecibles, los manejos en cantidades menos importantes porque tienen una fecha de caducidad. Nos muestra su bodega y está completamente abastecida de alimentos como el arroz que dura más tiempo. Por si más adelante llega a subir de precio en el mercado, acá no aumentarán el valor de sus platos.